El otro día escuchaba al actual presidente de Google, Asundar Pichai, que decía que la inteligencia artificial es tan importante o más que el descubrimiento del fuego para la humanidad. ¿Eso qué significa? Que es una tecnología muy disruptiva que va a cambiar la manera en la que vamos a afrontar el mundo. Entenderla desde el principio e involucrarla en lo que hacemos todos los días en nuestra empresa y con nuestro ecosistema es fundamental. Soy Javier Rodríguez Zapatero, presidente del grupo Digitalent y también de ISDI, del que soy fundador. Y este vídeo es para invitarte a un evento que tendremos en Barcelona el día 11 en el que vamos a hablar de inteligencia artificial y cómo va a afectar a tu vida y cómo va a afectar a tu empresa. Y por eso vamos a traer a los mejores expertos en inteligencia artificial de Google y os vamos a hablar cómo le puedes sacar partido porque en ISDI sabemos hacerlo. ¡Gracias!